...estar en Móstoles para abordar la que seguramente es una de las problemáticas más graves que tenemos en estos momentos en la Comunidad de Madrid, que es la de la proliferación de las casas de apuestas, un problema que tiene un montón de aristas, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha empezado a afrontar ahora, justamente dos años después de que nosotros pusiéramos la voz de alarma sobre esto. Por tanto, llega tarde y llegan desdiciéndose de muchas de las cosas que habían dicho. Por eso siguen pendientes un montón de medidas por adoptar. La principal, una ley integral que regule la situación del juego en la Comunidad de Madrid. Hemos pedido la moratoria en las licencias porque, evidentemente, hasta que no sepamos cuál es la dimensión que puede tener este problema, lo que es fundamental es que las administraciones públicas pongan límites a esta proliferación. Y bueno, pues a conocer también un poco la realidad específica de Móstoles y de la zona sur de la Comunidad de Madrid, que sabemos que tiene una problemática específica con esta cuestión. Y en otro orden de cosas, también recordar que hoy se cumple un año de una medida, seguramente la más ambiciosa que se ha adoptado en materia de movilidad, en la ciudad de Madrid, Madrid Central. Una medida que, a pesar de todos los intentos que ha hecho el Partido Popular por bloquearla a través de un montón de vías, pues ha conseguido reducir la contaminación en la ciudad de Madrid un 11%, en el Distrito Centro un 20% y, sin embargo, en la Comunidad de Madrid la contaminación crece un 4%. Yo creo que ya es hora de que a la Comunidad de Madrid lleguen esos avances que conseguimos traer de la mano de Manuela Carmena. Pues muchísimas gracias, Pablo, por venir a Móstoles, que es un municipio del sur, la segunda ciudad más importante de nuestra comunidad y que está realmente muy afectado por la problemática de las casas de apuestas. Esto es el centro del municipio, la Renfe, Móstoles Central, está a unos 300 metros de aquí, 300-400 metros. En el paseo entre Móstoles Central y esta plaza podemos encontrar más de una docena de casas de apuestas. Es muy llamativo que, además, este tipo de locales siempre se ubican en los pueblos, en las ciudades populares, con menor poder adquisitivo y la nuestra es una de esas. En ese sentido, desde Más Madrid Ganar Móstoles llevamos trabajando un tiempo largo esta problemática. Aquí en Móstoles presentamos una iniciativa en noviembre del año pasado para que se aumentasen los controles policiales sobre las entradas en las casas de apuestas porque el perfil medio de cliente tiene 25 años y no observábamos ningún tipo de control a la entrada en estos centros donde estamos convencidos que también entran menores. Pedimos un diagnóstico y también la puesta en marcha de programas de tratamiento de la ludopatía que nos consta que ya están funcionando y están trabajando porque se están generando auténticos dramas familiares con familias que se ven arruinadas por la problemática de las apuestas. En ese sentido, celebrar y agradecer el trabajo del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Comunidad de Madrid para meter la presión necesaria para que la Comunidad de Madrid haga su trabajo en torno a esta problemática y dejar claro que las ciudades del sur queremos tener un modelo de desarrollo productivo basado en la transición ecológica, en la salud, en los cuidados, en el envejecimiento saludable y no en convertirnos en un gran casino al aire libre en lo que ha sido la reconversión del proyecto de Eurovegas que presentó el Partido Popular para el Sur de Madrid hace 5, 6, 7 años.